¡Aquí ya! Ahora sí Desde la arena tur A la venta ¡Un voto! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Ese es el día está el pitón de la izquierda! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Último rompito de noche! ¡Brasil-Argentina! ¡Argentina-Brasilio-Mendeta! ¡Vale, Brunito! ¡Brasil-Argentina! 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 Somos ganábamos las dudas Ahora adopossible ¡Brasil-Argentina! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No fue a hoy pegado abajo! ¡Suscríbete! ¡Dale, Bruno! ¡Que me duele! ¡Dale, Bruno! ¡Que me duele! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!